Música Me va a facilitar su identificación caballero Hubo una protesta de unos jóvenes, creo que eran de jóvenes comunistas, en una inmobiliaria A Ocha acudió a grabarlo, apareció la policía municipal y cuando estaba actuando le dieron orden al cámara Íñigo de que dejase de grabar Y a partir de ahí le anunciaron que lo iban a sancionar La sorpresa vino que cuando llegó el expediente para presentar alegaciones Nos dimos cuenta que el policía, la gente que firmaba el expediente, había falseado los hechos Incluyendo que se había utilizado violencia, se había tapado la cara Que se había utilizado a menores o bueno Y luego atribuyendo frases y expresiones graves a Íñigo Con la intención de que le cayese la sanción y que esta fuese más grande Se presentaron alegaciones, por lo que el agente en cuestión tuvo la oportunidad de rectificar Y decir, aclarar algún término, en ningún caso lo hizo, se ratificó absolutamente en todo A partir de ahí el ayuntamiento propuso una sanción grave para Ocha Íñigo tenía la cámara, mantuvo por así decirlo, grabando el sonido Por lo tanto hemos podido demostrar que lo que decía la gente era una falsificación de los hechos A partir de presentar ese vídeo, el ayuntamiento con un informe retiró la sanción Nosotros al presentar el vídeo también lo que se solicitaba era que se abrise una investigación Porque había un delito y por supuesto la seguridad ciudadana tiene la obligación de perseguir los delitos Y el expediente ha sido archivado, sin notificarlo ha sido archivado O sea, te quito la multa pero no hago nada más Con el tema de las sanciones administrativas, los agentes de policía, de cualquier policía Tienen un privilegio, que es que lo que ellos dicen tiene una presunción de veracidad Entonces tú tienes que demostrar que lo que dicen ellos no es cierto Cosa que es muchas veces casi imposible En este caso nosotros hemos demostrado que hay un agente que falsea la documentación El ayuntamiento no ha hecho nada, entonces se ha decidido presentarlo al juzgado Sí, es algo bastante habitual, parece ser que no les gusta el trabajo que hacemos El contar qué es lo que hace la policía, los policías en los diversos operativos La ley Mordaza se hizo con la intención de impedir la labor informativa Lo que pasa es que a nosotros nos lo aplican con más ansiedad El año pasado me cayeron dos leyes Mordaza por hacer mi trabajo Preocupación, sobre todo a la hora de hacer mi trabajo y a la hora de andar por la calle Porque claro, él sabe perfectamente quién soy, dónde vivo, yo él no sé ni quién es O sea, hay un número por ahí, pero no sé, estaba con mascarilla, ni lo reconozco Entonces claro, tengo miedo de que por ejemplo al hacer mi trabajo Pues me pueda suponer que vayan a poner más denuncias Que vayan a dedicarse a impedir hacer mi trabajo O que ya rebasen esa línea y puedan llegar a otros hasta no sé dónde Volvemos a reivindicar nuestro derecho a ejercer nuestra labor informativa Sin ningún tipo de presión ni persecución Y menos aún por parte de quienes dicen defender o quien deben de velar por nuestros derechos Y creemos también que es una buena ocasión para exigir la derogación de la ley Mordaza En cuanto que supone una merma de los derechos de la ciudadanía a la libre expresión Y también de nuestro derecho a informar libremente Seguiremos dando voz al movimiento popular y asociativo Navarro A ese movimiento que lucha por una transformación social en nuestra tierra Y decir que no nos van a callar Es que recastó